Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y hemos visto a don Mariano Mariano, el desinformático. Lo vamos a tener a don Mariano Mariano el próximo jueves aquí en Distrito Televisión. Y para darnos un pequeño adelanto está aquí el señor Gabriel Araujo. Buenas noches, don Gabriel, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches, mucho gusto. ¿Quién es el desinformático? Bueno, Mariano Mariano nos viene a dar caña, porque va a dar voz a todas estas personas que tienen problemas con la tecnología y vamos a explicarle algunas cositas con él. Y bueno, la verdad que es un placer y un honor haberle fichado para el programa Distrito Ciber, que estrenaremos el jueves a las 21 horas. A las 21 horas, que estará en la TRT y también online. Efecto, ya estamos deseando que llegue esa hora, ya estamos ansiosos. Pues amigos, ahí lo tienen. El próximo jueves, gran programa, Distrito Ciber, aquí con don Gabriel Araujo y don Mariano Mariano. Y con nosotros también está María Montero. Buenas noches, doña María, ¿cómo está usted? Buenas noches, un placer estar aquí. Hoy hay muchas cosas que tiene que hablarnos usted. Muchísimas. Hemos mandado muchísimos deberes. Yo creo que Pedro Sánchez, cada vez que lanza la tinta del calamar para que no salga a su mujer, salen más cosas, más causas, más denuncias, más querellas, más informes. Es increíble. Sí, además es la punta del iceberg. Y yo creo que el presidente de Argentina, bueno, lo que ha hecho es como abrir, ¿no? Un poco el melón a nivel mediático. Y está bien, está bien. Interesante. Está interesante. Y amigos, vamos a continuar, dice, nueva denuncia, atención, contra Begoña Gómez y Pedro Sánchez ante el Supremo por tráfico de influencias y colaboración. Dice, la Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción pide que se investigue los indicios de tráfico de influencias, complicidad por omisión y encubrimiento, entre otros. Es una nueva denuncia contra Pedro Sánchez y su esposa, Begoña Gómez, esta vez ante la Sala Penal del Tribunal Supremo. Los denunciantes en esta ocasión les atribuyen delitos de tráfico de influencias, complicidad por omisión y encubrimiento, entre otros. Gómez tiene otra denuncia de manos limpias y acte oír en su contra, por el que el Tribunal de Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha abierto ya dirigencias. Según esta denuncia, a la que hemos tenido acceso, la trayectoria laboral de la mujer del presidente del gobierno ha estado vinculada en los últimos años al ascenso político de su esposo. Además de detallar la trayectoria profesional de Gómez, el texto indica que ha realizado viajes oficiales a destinos en los que ella tenía sus propios intereses laborales, profesionales, comerciales, y señala que desde que Sánchez es presidente, algunas de las empresas con las que ella ha mantenido algún vínculo han mejorado su facturación incluso hasta un 4.000% con el gobierno de Pedro Sánchez, señora Montero. Esto es muy grave, es muy grave, y cuando mi ley habla de esa calaña sucia y corrupta, yo creo que estas denuncias hablan por sí solas. Esto es muy grave, y de hecho realmente está caos allá, esta asociación la eleva el Tribunal Supremo porque está denunciando el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y claro, como gozado foramiento, ahora mismo el Supremo, que es lo que tendrá que debatir dentro de los días también, cuando manos limpias, interponga también otra caída contra el ministro Torres, pues yo creo que el Supremo va a tener mucho trabajo las próximas semanas, y en este caso lo que hace es apoyar realmente las primeras denuncias que se producen en el juzgado número 49 de instrucción, está anunciando prácticamente los mismos hechos, y además está diciendo que por ser la esposa del presidente, ha tenido una prevalencia para acceder efectivamente a esos viajes, a esos contactos, a esa agenda, que de una manera normal, como la mujer autónoma, como el resto de mujeres españolas, las o funcionarias o trabajadoras, pues no tenemos, si no estamos casadas con el presidente del gobierno, y en este caso está hablando de esa complicidad con el presidente, y de hecho manos limpias, por ejemplo, estaba esperando a que se pronuncie al juez de instrucción número 41 de Madrid, por si elevaba esta causa al Supremo, ya está la causa, entonces vamos a ver qué hace el juez, en este caso de primera distancia. ¿Pero usted no cree que a lo mejor esta causa de denunciar en estos momentos a Pedro Sánchez, y que todo vaya al Supremo, nos va a limitar un poco la causa del 41, que podría avanzar tranquilamente sin la injerencia política de los jueces? Lo has explicado muy bien, esa es la estrategia jurídica que sigue manos limpias, y en este caso Actiudir, que ha hecho el mismo movimiento, ¿no? Para mí esa es la gran clave, lo que acabas de decir. Me gustaría comentar algo específico de esta denuncia de la Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción, que tiene un nuevo dato muy relevante, y es que Begoña Gómez es accionista de la sociedad de inversiones, tengo aquí el nombre para no olvidarme, Inmark Europa Sociedad Anónima. Este es el aspecto relevante de esta denuncia, porque esta sociedad que podría tener Begoña Gómez, acciones en esta empresa, se ha visto beneficiado por sendos contratos, tanto en el 2018 como en el 2019, y ha favorecido muchísimo la facturación de esta sociedad, y esto es realmente muy llamativo con esta nueva denuncia. O sea, que estamos sumando realmente más indicios. Además, esa empresa también trabajó Pedro Sánchez. Ah, eso lo sabía. A mí más. Sí, también trabajó como asesor de esa empresa Pedro Sánchez. Es que está todo metido. Bueno, lo de trabajar, trabajar, no creo. Habrá marcado la tarjeta. ¿Usted sabe por qué los comunistas son ateos? No. Porque cuando se leyeron la Biblia y escucharon que decía, hay que ganarse el pan con el suelo de su ferno, y dijeron, yo me hago ateo. Bueno, yo aquí veo dos cosas fundamentales. La primera de ellas es que yo dejaría la instrucción en el juzgado número 41, además que se dilucidara absolutamente cuáles son las pruebas, porque si lo elevamos al Supremo corremos un terrible riesgo, que quede un poco enmascarado, que quede un poco difuminado cuáles son las pruebas acusatorias. Lo que tenemos que tener en la mano es la prueba acusatoria, que yo creo que los indicios sólidos los tenemos. Repito, la ley de contratación del sector público está ahí, la 9 de 2017, y la ley de incompatibilidades de miembros del Estado del 2001, que es en concreto la carta incriminatoria que tenemos en este momento, porque ya estaría viciado o daría nulidad absoluta al concurso que luego se produce en la adjudicación. Con lo cual, esto daría otros hechos que son muy importantes, repito. Es que esa carta, en este momento, es fundamental porque es la única prueba incriminatoria que tenemos. Luego tenemos los contratos que, por cierto, se han aportado directamente, pero no es nada más que la sucesión de esa carta, porque entraríamos en una nulidad de efecto por la ley de contratación del sector público por la concesión, por lo cual entraríamos posiblemente en unos delitos de cohecho o de prevaricación, seguramente más de prevaricación que de cohecho, de los miembros del Tribunal que hicieron caso a esa carta. Repito, yo lo dejaría en el 41, puesto que en este momento procesal, las pruebas que tenemos directamente y que se está, han declarado en este momento Francisco Mercado y no recuerdo otro periodista más, en relación a cuáles son las pruebas, y parece que se está aclarando bastante. Pero quiero decir, aquí no solamente nos estamos encontrando la posible imputación, repito, de Begoña, que lógicamente la carta misma ya lo especifica, no hay más que leer el titular de la carta, en el cual ya da, cual es la directa posibilidad que quiere Begoña con la concesión a esta gente, porque no está haciendo otra cosa nada más que dictaminar sobre una empresa que no tiene la debida cualificación y que no tiene, según especifica la ley de contratación del sector público, no tiene la debida concurrencia para ser licitante directamente del concurso. Pero hay una cuestión fundamental. La derivación de esta carta entra directamente a ese tribunal y esa nulidad de ese procedimiento que no se ha producido, con lo cual entraríamos en unos posibles delitos, para mí, de prevaricación posiblemente de cohecho y posiblemente algún otro más, incluso de falsedad documental, repito, que podrían ser también constitutivos de delito directamente también por parte de este tribunal y por Begoña. Completamente de acuerdo. De hecho, es que el tribunal que concedió esta adjudicación a través de estas cartas de recomendación de la mujer del presidente, que a lo mejor no habrían tenido ese peso, esas recomendaciones, y hubiera sido por parte de cualquier otra persona normal o de cualquier otro compañero, lo que fuera, ¿no? Y efectivamente habría que analizar ese tribunal por qué adjudica esas subvenciones a más millonarias, todo hay que decirlo, porque las UTE suman hasta 18 millones de euros y por otra parte habría que vigilar y llamar a declarar exactamente a estos mismos del tribunal qué les lleva, qué les motiva a dar estas subvenciones a esta empresa en detrimento de otras y si realmente tuvo peso la recomendación de la mujer del presidente, que lo diga el tribunal. Si es que esas cartas sirvieron para algo y si no, ¿por qué no denunciaron cualquiera de los mismos del tribunal? Precisamente que se encontraron con, al abrir esas plicas, con una cartita de Begoña Gómez, que eso no es normal, no creo que eso pase todos los días en los tribunales. Eso ya simplemente, y repito, la ley de contratación del sector público, aquí lo hemos hablado, ya inhabilita directamente, inhabilita directamente a la concesión de este contrato. Ni qué decir tiene que conociendo la ley de contratación del sector público, todos los que hemos tenido empresa y que hemos estado metidos en estas contrataciones, tiene que ser con la debida concurrencia y con la debida transparencia, repito, con la debida concurrencia y transparencia. Luego ya vienen efectivamente las diferentes cuestiones que la mesa dictamine. Pero con la debida concurrencia y transparencia, en el momento que hemos roto esa concurrencia y esa transparencia, yo creo que estamos hablando de cuestiones mayores. Bueno, simplemente, por referirme al rótulo que estamos viendo con respecto al tema de mi ley y al mensaje en ese acto, bueno, PP y Vox, el poder, bueno, lo ve todo el mundo, claro, fuera de nuestras fronteras. Lo único parecería que la parroquia socialista es la única que no ve específicamente la que se está enrocando en este tema, que es un escándalo mundial. Si cualquiera de vosotros consulta la prensa internacional, no hay periódico que no esté hablando o haya hablado de esto que es un escándalo. Esto no hay precedentes en España y en pocos países, salvo el caso de Imelda Marcos y estos casos así extremos de corrupción, nunca se ha visto algo similar en España. Así que es importantísimo que ya los tribunales se pronuncien en cuanto antes con esto, que no estemos con las cábalas de esperar los tiempos electorales, que realmente yo siempre vengo abogando por esta cuestión de que sea realmente el Poder Judicial completamente ajeno a los tiempos electorales para que realmente podamos averiguar la verdad cuanto antes. Pues vamos a continuar, amigos, porque mientras Sánchez ataca a mi ley, mientras Sánchez quiere que todo esto se oculte en un conflicto diplomático sin precedentes en la historia de España con un país hermano como Argentina, mientras Sánchez ataca a los jueces, mientras Sánchez ataca a los medios de comunicación, ojo que el marxismo del Monclovita sigue su actuación. Y dice la noticia que el juez del caso Begoña Gómez recibe cartas amenazantes por abrir dirigencias contra ella. El juez Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez por corrupción en los negocios y tráfico de influencias, recibe todo tipo de amenazas por carta. El juez abrió en su momento de dirigencias el pasado 16 de abril, siete días después de que Manos Limpias presentara la denuncia de este entonces. Y según el confidencial, ha recibido en su juzgado todo tipo de cartas con amenazas, frases intimidatorias e insultos. El juez del caso Begoña Gómez, sin embargo, aún no ha denunciado estas amenazas a la policía. Estaría sopesando comunicarlo a las fuerzas de seguridad para que investiguen a los responsables. Las cartas amenazantes llegan tras los e-mails que ya se conocía que recibió y después de que usuarios de X distribuyeron fotos suyas. Señora Montero, estamos viendo cómo el comunismo, el marxismo, la mafia que la rodea todo esto intenta atemorizar al juez al estilo Chicago años 30, nada más y nada menos. Este juez ahora mismo es un auténtico héroe que tiene que estar luchando contra algo que no tendría que pasar en un país con una cierta seguridad jurídica. Completamente de acuerdo. De hecho, yo creo que aparte de denunciar por supuesto las amenazas, tendría que pedir protección a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado porque si son capaces de materializar ese tipo de insultos, vejaciones, amenazas, el tono que haya recibido, está claro que tendrá que pedir protección antes o después. Incluso el propio Consejo General del Poder Judicial, aunque esté un poquito out, pues tendría que preocuparse por su compañero, lo mal que lo está pasando desde que empezó este proceso. No solamente la recibió amenazas, hay manos limpias, también denunció que recibió amenazas incluso de muerte desde que ha anunciado Begoña Gómez, incluso en una sede que siempre se mantiene abierta la de Salamanca, insultos y llamadas anónimas y tal, eso también ya lo explicó de haber secretario general de manos limpias. O sea, que en este país, lo que estás comentando, si denuncias legítimamente cualquier presunto delito de corrupción, si le cae mal al presidente, pues estás frito. Perdón por la expresión. Bueno, pero esto no es nuevo, quiero decir, aquí amenazas hemos sufrido todos, incluso en conferencias donde hemos ido, no siempre pongo... Pero bueno, quiero decir, yo quiero poner dos casos muy importantes. Mercedes Salaya, a la cual tuve yo conocimiento, cómo recibía amenazas a su entorno más directo, que era su marido. Su marido y su vida privada, además. A los diferentes jueces que han intervenido en grandes macrojuicios, ha habido amenazas. Y luego tenemos un Estado que no es garantista de por sí, que depende del color con que se mire, ha permitido a la izquierda... Es que no nos acordamos de lo que pasaba en el País Vasco cuando en los tiempos de ETA, del Grapo y del FRAP, se señalaba incluso hasta a los jueces que iban a juzgar precisamente a los asesinos etarras. Pues tenemos al otro lado de Sky, al señor Vera. Buenas noches, señor Vera, ¿cómo está usted? Buenas noches, don Jesús. Bueno, vemos que... No vamos a hablar del tema Miley, porque llevamos una hora, pero vemos que el tema Sánchez-Begoña, jurídicamente va hacia adelante. Ha habido una denuncia contra el propio Sánchez y contra Begoña Gómez. Vemos también cómo al juez del caso Begoña le están amenazando esto más que un procedimiento normal de un Estado democrático de derechos, se está convirtiendo casi en la búsqueda y captura de aquellos que quieren poner en su sitio a los presuntos delincuentes, ¿no? Bueno, sí, desde luego. Lo que pasa es que justamente por esa razón a mí me parece que es cada vez más importante cualquier irregularidad que se vea, hay que llevarla inmediatamente a los tribunales. Si el juez, por ejemplo, pues se siente amenazado porque le están amenazando, lo que tiene que hacer es presentar una denuncia por esas amenazas y que se abra una investigación para ver quiénes son los que están amenazando. O sea, yo creo que ha llegado el momento en que no hay que dejar pasar ninguna y que efectivamente al final pues sean los tribunales los que decidan y dilucidan que de lo que se ha hecho está permitido, aunque estéticamente no esté bien, y que aquello de lo que se ha hecho pues no está permitido y es lectivo. Y efectivamente la denuncia que se ha puesto es relevante, vamos, de la que hemos tenido conocido y que entre otros medios se ha informado la razón, pues es importante porque es una denuncia yo creo que muy, muy bien elaborada, que es ante el Supremo, que es donde únicamente se puede poner una denuncia contra el presidente del gobierno, en donde, bueno, pues se le viene a considerar como una persona que es cooperadora, cooperadora ineludible y decisiva en toda esa actividad que se ha llevado a cabo por parte de la esposa del presidente del gobierno, que ha sido una actividad pues de ayudar a determinadas empresas que estaban en su entorno a conseguir fondos públicos, subvenciones, fondos públicos, contratos públicos, etcétera, etcétera. Eso en cualquier sitio tiene una pinta pues bastante mala, porque no solamente desde el punto estético, sino desde el punto de vista de lo que se está haciendo, pues se parece una comisión de un probable delito de tráfico de influencias u otros posibles que, en este caso, pues yo creo que tenemos representantes de la abogacía, incluso hoy en la mesa que tiene usted ahí, don Fernando, que sabe mucho más al respecto, pero me parece a mí que son actividades que no son ni presentables desde el punto de vista, digamos, ético ni estético, pero tampoco desde el punto de vista de lo que es el Código Penal. Por tanto, me parece que ha llegado el momento en el que no se deje pasar ni media. Y además no se trata de responder como ellos, porque si respondemos como ellos, a base de amenazas, a base de los mismos insultos, declaraciones, entonces nos ponemos a su nivel. Y afortunadamente en España todavía el Poder Judicial, tenemos un Poder Judicial independiente y por tanto hay que ir al Poder Judicial para que todas estas actividades, bien sean las que se han hecho por parte de la señora Begoña Gómez, o bien sean estas otras que vienen dadas por amenazas a las personas que están presentando denuncias, o a quienes lo están investigando, que no se dejen pasar ni la más mínima, porque si dejamos pasar, al final efectivamente nos vamos a encontrar en que todo esto, que es una bola muy, muy, muy gorda, se quede absolutamente en nada. Y esto sí que no sería justo. Pues don José Antonio Vera, como siempre, un placer tenerle aquí en el Mundo al Rojo. Recibo un fuerte abrazo. Un placer y muy buenas noches. Buenas noches. Señora Montero. Pues me encantaría hacer un guiño, ¿no? Las Fuerzas y Cuerpos de Ciudad del Estado, que desde luego tienen todo mi respeto y reconocimiento, pero hoy hablando con algunas asociaciones, ¿no? Mayoritariamente, la mayoría de las asociaciones de la Guardia Civil y sindicatos de Policía Nacional, fíjate, tiene una punta con el ministro Marlaska, muy grande, en relación a la protección y seguridad, que no les quiero recibir porque ni Policía Nacional ni Guardia Civil en este país están considerados profesiones de riesgo. Eso es cierto. Me parece demoledor absolutamente protección a jueces que estamos viendo, fiscales, pero ya nuestros Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es lamentable, recordamos Barbate, recordamos el otro día también, ¿no? Un atropello también a los Guardias Civiles, uno que ha dado en silla de ruedas, en fin. Que este ministro es que le da igual este tema, ¿no? Yo diría nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad. Exactamente. Nuestro, los nuestros, porque son los nuestros. Sí, nuestros policías, exacto. Los que nos protegen y los que tendrían que proteger a este juez. Por cierto, que si al final se decretan medidas de protección que deberían decretarse, pues estarán allí, como siempre. A este respecto, yo compartí esta mañana en mis redes el caso de un policía apalizado en Talavera por denunciar ante una junta de vecinos que había mucho peligro con algunas personas que estaban con arma blanca atentando en Talavera. Así que esto comentaba yo, si antes alguien recordara que se había apalizado a un policía fuera de servicio. O sea, realmente están pasando cosas muy, muy graves. Y con respecto al tema del juez del caso Begoña Gómez, recordemos que su hija también ha estado amenazada. Se han sacado sus datos personales. Y la pregunta es también si alguien recuerda que en el caso Gurte, por ejemplo, se amenazara a los jueces o a los fiscales, ¿no? Realmente es lo preocupante. Estamos viendo una época realmente muy complicada y, lamentablemente, estamos siguiendo paso a paso todo el mismo proceso que ocurrió en Venezuela con el Poder Judicial y las fuerzas del Cuerpo de Seguridad del Estado. Pues vamos a seguir porque vamos a darle una buena noticia. El juez no se echa para atrás y ha admitido a vos como acusación popular la causa contra Begoña Gómez. El juez Juan Carlos Peinado ha admitido a vos como acusación popular en el caso contra Begoña Gómez, mujer del presidente del gobierno Pedro Sánchez. El magistrado que abrió previas contra la esposa del líder socialista tras la denuncia presentada por Manos Limpias por presunto delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Y ya tenemos una buena noticia porque se van sumando cada vez más. O sea, es un partido político que se suma, que tiene recursos, que puede pagar la fianza. Tenemos un sindicato, tenemos otra asociación que es ActeoIR. La otra asociación que hemos hablado antes, que la denuncia la amplía todavía más. Esto va cogiendo fuerzas y sobre todo vemos como Begoña Gómez ya se prepara para algo gordo. Porque coge al tal Camacho como abogado, un peso pesado para defenderla. Si no fuera la cosa muy gorda no cogerías a uno de los mejores abogados de España. Está claro y de hecho no se ha creado contra ningún medio de comunicación, contra ningún ciudadano, contra ningún programa, contra ninguna asociación. Y la Comisión de Investigación de Valeras, por ejemplo, también me ha llamado la atención El silencio sepulcral de Víctor Dalhama, que es asesor también de Globalia. Entiendo que habrá una orden no generalizada en torno a Begoña de silencio. Y aquí que no hable nadie porque, claro, cualquier información se puede tomar el pulso. A cualquier testigo o incluso la UCO también hoy implica al presidente de Adid. También en la trama con los que tenemos un abanico enorme. Una precisión me gustaría hacer nada más es que me alegro que Vox se haya sumado a este proceso. No obstante, no tiene que pagar fianza porque hay una jurisprudencia muy clara del Supremo que una vez iniciado el procedimiento se admite a acusaciones populares y no tiene que pagar la fianza. Sí que le ha exigido fianza, por ejemplo, a Hitor Guizazola. O sea, 10.000 euros le pide el Supremo por haber iniciado. O sea, nos gustaría que estos partidos políticos que tienen esos recursos que inicien los procedimientos, por lo menos. Porque es al inicio en donde se pide esta fianza. Pero a mí hay un detalle que me parece muy importante que lo hemos tratado. Creo que ha sido tú que lo ha dicho perfectamente. Dice que podría, en virtud de su derecho al honor que viene recogido en nuestra Constitución, en el artículo 18, debería de haber interpuesto ya la oportuna denuncia por injurias o por calumnias en el momento que ha salido su marido en una crisis internacional sin paliativos, sin precedentes y absolutamente desbocada, precisamente a defenderla cuando lo más fácil es ir ante un juzgado e interponer una denuncia en virtud de su derecho al honor recogido por nuestra Constitución. Y posiblemente ella misma, en su también derecho a la libertad de expresión, que también viene recogido en nuestra Constitución, hace las declaraciones que crea oportunas y haber interpuesto directamente ante un juzgado una denuncia por injurias o por calumnias. Si cree que esto está... Y otro dato importantísimo, repito, el señor Camacho, que estaba metido en el tema de Faisán, cuestión que yo también tuve mucho que ver, y cuál fue la actuación del señor Camacho en Faisán, que fue el ocultamiento sistemático de lo que fue la colaboración con Banda Armada, del señor Eguiguren, etcétera, etcétera, etcétera. Tanto hemos hablado de la corrupción del PSOE, claro, detrás del GAL vino el Faisán, y ahora sí que vemos los extertores del GAL y del Faisán con el señor Camacho nuevamente en el caso Begoña, presuntamente imputada, perdón, investigada. Pues vamos a continuar, amigos, porque ni bulos ni gaitas. El juez ya tiene la documentación sobre Begoña Gómez. A ver si no lo ponen ahí en pantalla. Dice, los recortes de periódicos, como llama Pedro Sánchez y sus compinches, a las informaciones que han motivado la denuncia de manos limpias contra Begoña Gómez, dejan de serlo cuando se aporta la documentación que lo sustenta. El juez peindado ya tiene, se la ha aportado este pasado viernes, el director del confidencial, Ignacio Carlero, y el responsable de investigación de Esdiario, que declararon como testigos, por cierto, el señor Francisco Mercado, que es colaborador de este programa. Toda la farsa del presidente herido, que no puede más ante los bulos de la prensa y los políticos de la fachosfera, quedó desmontada el pasado viernes en sede judicial. Ahora es el juez el que con esos datos y con los que pueda aportar la UCO, a la que ha encargado algunas pesquisas, decida si la actuación de Begoña Gómez puede incurrir en el campo de lo delictivo. En todo caso, parece evidente que sus andanzas no tienen un pase desde el punto de vista de la estética política y del juego limpio. No padece de recibo su actividad recaudatoria de fondos de empresas para su labor docente, empresas a las que luego recomendaba para contratos del Estado. Pues ahí lo tenemos. Señor Sánchez, ya no son recortes de periódico. Son recortes de periódico apoyados con pruebas documentales. Y ahora, ni pulos ni gaitas. A ver lo que se inventa ahora, señora Montero. Las denuncias a las que ha cedido, la de Actio y la de Manos Limpias, las de este abogado que citaba, nuestro compañero Fernando, y la de Vox no las ha visto todavía, pero están súper bien fundamentadas. Han recabado los datos de las licitaciones, de las adjudicaciones, de los BOE, de los convenios del Congreso de los Diputados, de todo. O sea, son súper bien fundamentadas. Que se iniciaron a través de publicaciones de compañeros nuestros. Bueno, pero es que, como dice Miguel Bernard, notitia criminis, se puede llevar a un juego que se investigue. Es más, la Fiscalía de Oficio quizá debería haber ministrado su propia investigación cuando todo esto se empieza a jarear en los medios de comunicación sin dar lugar a que asociaciones civiles precisamente se querellen. Pero vamos, puedo decir de primera mano que están súper bien fundamentadas las denuncias. Yo hay un detalle también, y yéndome a la prueba directamente, que además yo creo que vosotros también evidentemente os habéis dado cuenta, es que el encabezamiento de la carta es declaración de interés y de apoyo. No deja margen de duda. Es que, repito, no deja margen de duda. Y luego habla de las dos empresas, Red.es y FSE. Entonces, claro, esto ya implica directamente la vulneración de la ley de contratación del sector público con todas las ramificaciones que antes hemos hablado y evidentemente la ley de incompatibilidades de los cargos públicos que tienen del Estado. Entonces, claro, aquí nos estamos encontrando que es que no se oculta absolutamente nada. Repito, no se está ocultando absolutamente nada. Se está haciendo a la luz lo que podría ser constitutivo de un delito de tráfico de influencias y un posterior constitutivo posiblemente de un cohecho o una prevaricación que vendría posterior. Pero, repito, no se está ocultando nada. Porque, de hecho, yo he tenido que consultar un poco la hemeroteca a ver si es que había la posibilidad de que Begoña... No, no, es que el titular grande es declaración de interés y de apoyo. Repito, declaración de interés y de apoyo y a posteriori toda esta declaración de interés y de apoyo se sustenta en una licitación, yo me atrevería a decir, ilegal de una contratación por parte del sector público. Destacar una noticia que ha pasado de puntillas en los grandes medios y es que el viernes pasado los máximos responsables de los periódicos citados por la querella de manos limpias se ratificaron ante el juez y ratificaron la veracidad de las publicaciones. Este es un dato muy, muy relevante que no está manejando ninguno de los grandes medios nacionales. En concreto, hablamos de Ignacio Cordero, director del Confidencial, y nuestro compañero Francisco Mercado como director de Es Diario. Ambos se han ratificado en el juez de institución número 41 el viernes pasado. No pueden dar detalles porque el sumario estaba bajo secreto, evidentemente, como así lo ordena el juiciamiento criminal, pero se han ratificado y han verificado la veracidad de las informaciones publicadas. Esto sí que es realmente relevante porque esto impulsa la causa para que se pueda seguir investigando y oportunamente se abra juicio oral si el juez lo considera oportuno. Pues vamos a seguir porque, atención, lo que sigue en esta gente. Esta gente sigue lo mismo. Dice, el gobierno niega intermediación de Begoña Gómez en contratos del Ejecutivo con empresas privadas. Esto es de Aurora Boreal. O sea, que no sé ni cómo Europa Press publica esto, señora Montero. Decir a estas alturas que niega el gobierno que esta señora intermediaba en contratos del Ejecutivo con empresas privadas es algo esceno directamente, ¿no? Y que llega tarde porque realmente el propio presidente Sánchez el otro día, en una entrevista públicamente, dijo que era declaración de interés. Es que, como dice muy bien Fernando, declaración de interés ni nada. O sea, 0.0. Es que eso no cabe. Y además el gobierno no es quien para decir si tenía vinculación o no con ese tipo de contratos. Primero, porque el gobierno de España en este momento tiene credibilidad 0.0. Eso ya va a empezar. Y más con este caso. Y segundo, porque eso lo tiene que decir la justicia. Y realmente deberían tenerse ese tipo de declaraciones y dejar que la justicia haga su trabajo. Tres cuestiones fundamentales. Primero, ¿qué hace el presidente de gobierno intermediando cuando existe una investigación en curso por parte del juzgado número 41 interponiéndose en dicha investigación? Primero. Segundo, ¿qué hace directamente en defensa de una investigada, que en este caso es su mujer, Begoña Gómez, cuando realmente se ha vulnerado la ley de contratación del sector público? Y repito nuevamente, la ley de incompatibilidades también del 2001. Y tercero, que para mí es muchísimo más importante, las pruebas, ¿qué hace interponiéndose en medio cuando resulta que tenemos la prueba criminis, que es la declaración de interés y apoyo que ha hecho su mujer directamente por una incontratación, me atrevería a llamar irregular como poco, repito, irregular como poco, sino presuntamente fraudulenta, que es lo que entiendo por parte de la mesa de contratación. Y hablando de honor y credibilidad, entonces tendría que tener todos los personajes que están ahora mismo en la plana con algún proceso judicial abierto, el mismo honor y la misma presunción de docencia y credibilidad, porque el marido Ayuso, recordamos, que también ha sufrido una filtración muy seria y que está siendo investigada. Y de hecho, una última hora que contamos aquí en tu programa, es que Manos Limpias ha recibido una notificación de la Fiscalía General del Estado que admite a tramite su queja contra los fiscales que han revelado, o presuntamente, o esa fiscalía, o quien haya sido, la información de Novedad Ayuso, eso es muy importante, porque además Manos Limpias también se va a presentar ya como acusación popular en este caso, es decir, no nos valen las filtraciones, vengan de donde vengan y sean sobre el personaje público que sea, y si no vale para Novedad Ayuso, no vale para nadie, y eso es lo que realmente este gobierno debería de garantizar. Este tipo de filtraciones dañinas que además hacen daño a la familia, o sea que no solamente aquí hay un afectado que puede ser Begoña Gómez, que como dices tiene total herramientas para querellarse, para hacer lo que corresponda, sino que hay gente afectada y eso al Partido Socialista no le afecta. Si hablan de otros no pasa nada, pero cuando tocan a los suyos parece que es cuando es una cuestión de Estado que para nada, o sea, yo creo que Sánchez se ha equivocado involucrando a su mujer normalmente en una cuestión que para nada es de Estado, y que además Millet dijo cosas mucho más terroríficas, como el socialismo crea pobreza y mata, yo estuve siguiendo en directo el discurso y ha acusado al socialismo de cosas atroces en el mundo y ningún socialista ha salido a desmentir lo que ha hecho Millet, sin embargo solamente se ven afectados por el norte de Goña, el Partido Socialista yo creo que está perdiendo fuelle, ¿no? Pero es que el socialismo mata y arruina y está rompiendo nuestra nación, eso es evidente, con lo cual, pero el problema está aquí en que evidentemente todo lo que venga de la Fiscalía sabemos dónde termina y dónde acaba, siempre lo digo, la ley Atucha frente a la ley Botín, porque tenemos ahí el principio de las acusaciones populares, que no parece ser que este gobierno se las quiere cepillar de un golpe, evidentemente prueba de ello, que se quiere cepillar precisamente todo esto porque ya no sabe cómo pararlo, porque repito, no sabe cómo pararlo, y tenemos la segunda cuestión que es fundamental en este caso, en este momento yo creo que Millet no está, y volviendo un poco al principio del programa, pero que tiene que ver directamente con Begoña, es que no está desvelando absolutamente nada, ni injuriando, ni faltando el respeto absolutamente a nadie, es que no está en este momento insultando, está relatando unos hechos que son ciertos y probados. Pues vamos a continuar porque es que Begoña no para, o sea, Begoña no para, si el otro día les informamos a todos ustedes que Begoña, Bego la conseguidora, se había asociado con uno de los mayores captadores de fondos públicos europeos, ahora sigue con el máster, y es que lo que nos dicen en Moncloa, aunque Sánchez intenta parar a Bego, Bego no para, Bego es una mujer empoderada, muy empoderada y va por libre, pero claro, su empoderamiento va relacionado con lo que le pueda dar o no dar su marido desde el otro lado de la barrera. Y miren lo que dice esta noticia, Begoña ofrece financiar con ayudas públicas su másteres en las Complutense para captar alumnos, dice Begoña Gómez utiliza como reclamo para captar alumnos para los másters que dirige en la Universidad Complutense de Madrid la opción de recurrir a la financiación de la Fundación Estatal para la formación en el empleo, una entidad perteneciente al sector público estatal. Las titulaciones que Gómez imparte en la Universidad Madrileña, el máster en Dirección de Captación de Fondos Públicos y Privados para Organizaciones Sin Ánimo de Lucro y el máster en Transformación Social Competitiva ofrece la posibilidad de modificar su coste a través de Funday, el primero asciende a 3.000 euros y el segundo a 7.200 euros. Es que esto es increíble, como la mujer del presidente hace un máster para captar recursos públicos que luego da a su marido y luego encima dice que sí, se mete en este máster le van a dar una ayuda pública a todos, a aquellos que se metan. Y luego dice el gobierno que Begoña no tiene nada que ver y habría que ver quiénes son los benefactores de la ayuda pública para cerrar el círculo porque claro, a mí ya se me ha ocurrido un listado también de amiguetes que quieran hacer el máster con ayudas públicas es que eso es inadmisible en una democracia y un Estado de Derecho por lo menos por mi parte que soy licenciada en Derecho sinceramente estoy escuchando al abogado y digo es que España ha llegado a una crisis sistémica. Pero es que ella no para, ella sigue, ella cree que no va a pasar nada digamos que estamos llegando a una situación donde han abusado tanto del poder han hecho tales barbaridades, se han visto que no ha pasado nada porque nadie ha dicho nada, ni medios de comunicación, ni oposición, ni nada que ha dicho a mí no me va a pasar nada y aunque ahora mismo esté este juez intentándolo ya iremos por un lado, la amanezaremos, buscaremos las tretas engañaremos, mentiremos y sacriándonos adelante y por eso ella sigue, sigue consiguiendo sus cuitas a costa de todos los demás. Pero ella y todo el aparato socialista, porque acabamos de saber que la UCO salpica ahora al presidente de Adif en un supuesto amaño de obra de Coldo es decir que también Coldo, esto son las conversaciones del 17 de febrero cuando ya estaba disparado todo este caso de corrupción de las mascarillas que sabía Coldo que estaba siendo investigado él ha seguido, lo hemos dicho muchas veces, esa borrachera de poder por la cual se sienten absolutamente impune se sienten con el poder en sus manos e insistimos en el grave, en la época gravísima que estamos sufriendo en el déficit democrático que se está sufriendo en España con respecto a la corrupción que siempre ha sido el mal endémico específico de España el tema de la corrupción pero es que ahora ya realmente en estos últimos años amigos, lamentablemente se está mostrando sin ningún pudor ahora mismo el tema de la corrupción te lo plantan en la cara en tus propias narices y aquí nadie dice nada y no pasa absolutamente nada Siempre desde absolutamente todos los que tenemos en fin, experiencia privada sabemos que estaba lo legal lo ilegal, lo moral y lo inmoral en este caso estamos viendo la legalidad o ilegalidad de unos hechos que los estamos dictaminando o en este momento se encuentran en el juzgado número 41 en instrucción y bueno, veremos a ver en qué se dilucida todo este procedimiento pero es que dentro de lo legal y ilegal está también lo moral y lo inmoral y la inmoralidad que se está haciendo desde la Complutense desde el IES desde la concesión desde el seguimiento es que estamos viendo las dos cuestiones Yo voy a abrir el melón ¿no tendría que intervenir la Consejería de Educación con esos másters que a todas luces parecen que son presuntamente fraudulentos? ¿no tendría que intervenir ya y darle un toque al decano de la USS al rector perdón al lector al rector y decirle oiga, ¿qué está usted haciendo? empieza a dar explicaciones de esa página web empieza a dar explicaciones de estos másters que esta señora tiene una querella por cierto ella y el rector precisamente por estos másters que no puede dar porque no tiene la titulación adecuada Ahí tenemos un problema legal lo hemos en algún momento comentado que la consejería realmente no tiene competencias directas con respecto al tema de ser digamos una autoridad sobre los rectores ¿por qué? porque la ley de universidades públicas es precisamente lo que garantiza la independencia aquí realmente es el Ministerio de Educación este es el organismo que debería tomar cartas el asunto y en manos de quien está el Ministerio de Educación amigos es que estamos hablando del gobierno de Sánchez y es que aquí como usted dice blanco y en botella Lo que pasa que aquí sí que vemos también un doble contrasentido porque si la ley de autonomía universitaria permite estas cuestiones por otro lado los estatutos propios de la universidad y en este caso estaríamos hablando de la universidad complutense como en su momento ya lo fueron y eso sí es una entidad privada ley ese que pueden hacer lo que quieran prohíbe precisamente es que lo prohíben taxativamente y es que lo dicen así y es que prohíben taxativamente a gente que carece repito carece de titulación ser titulares de un máster o cotitulares repito Es el mismo problema que hemos tenido con las cajas de ahorro es el mismo y es que yo quiero decir la influencia política es enquistamiento político dentro de las instituciones educativas lo hemos sufrido con las cajas de ahorro con el resultado nefasto que hemos tenido con respecto a la gestión económica política y financiera de las cajas de ahorro y lo mismo estamos comprobando lamentablemente a nivel educativo con las universidades Pues yo voy a poner una guinda porque a Pedro Sánchez se le abrió otro melón esta semana porque mañana puerta del Congreso de los Diputados dos, dos y media a la tarde concentración de trabajadoras sexuales Ojo Pues otra otra más ¿Por qué? Porque mañana se empieza a debatir esa propuesta de ley que yo creo que es una chapuza pero bueno sobre el tema del proxenetismo y todos los delitos sexuales están regulados en el Código Penal No sé qué rizo quieren hacer ahora pero mañana también tienen a las trabajadoras tocándole la puerta y decirle a ver presidente nos van a legalizar qué van a hacer con nuestra posición porque ellas son las que tienen los mejores secretos guardados de este país todavía Pues vamos a continuar y vamos a continuar con esta noticia que dice que el cabecilla de Atramacoldo sobre su relación con el hermano de Sánchez que sigan investigando nos dice directamente la noticia Tenemos al otro lado de Sky a señor Fernando Sánchez Don Fernando buenas noches ¿Cómo está usted? Muy bien Buenas noches para todos y para usted también Don Jesús Ángel que además he visto en una foto de perfil de Whatsapp y bueno digo impresionante porque realmente le tengo que dar la enhorabuena creo que lo han elegido para ser el nuevo sustituto del nuevo papel de James Bond el sustituto de Daniel Craig Ahí estuvimos en el festival de Cannes en la Fombra Roja y la verdad que bueno pues una experiencia muy emotiva y bueno también estuvimos en Mónaco comiendo también y cenando con el príncipe de Mónaco una persona encantadora y bueno pues haciendo relaciones para extender Distrito TV por la Costa Azul Bueno pues me parece fantástico pero además digo que estaba usted súper elegante el smoking le quedaba muy bien que eso no no es fácil a todo el mundo es capaz de fíjese usted cuando se lo puso Pablo Iglesias para ir a la gala de los Goya Aquí hay perchas Pablo Iglesias lo que tenía era una deformación Bueno quiero decir que usted podía ser perfectamente si hacer un casting el futuro sucesor de Daniel Craig Pues muchísimas gracias a la vez con mucho don Fernando Bueno Don Jesús Ángel Pues esta noticia que usted hablaba que hacía referencia y que comenta Alejandro en Trambasaguas en el debate porque le ha hecho una entrevista a Víctor de Aldama ¿no? Víctor de Aldama que es el contacto de Begoña Gómez que está considerado el principal comisionista de la trama se le ha visto en viajes en aviones hacia Santo Domingo con el que es bueno pues espía de venezolano ¿verdad? con un sujeto buscado por un montón de agencias norteamericanas en fin un personaje que también ha estado declarando en la comisión de Baleares y dice que no ha querido decir ni palabra yo creo que este hombre fíjate yo creo que me da la sensación de que este hombre está intentando buscar algún tipo de pacto o algo ¿verdad? y ya veremos porque Sánchez hace mucho ruido y se hace mucho la víctima pero todo tiene una causa y es que la UCO está siendo implacable o sea las investigaciones siguen de forma implacable y una vez está el proceso en marcha judicial pues esto y claro oye que mejor que hacerse la víctima ¿no? porque verdaderamente puedes hacer mucho ruido para tapar la realidad pero que no la tapas la realidad es que las investigaciones siguen de forma implacable y luego estas aportaciones como la que ha hecho este periodista ¿verdad? entrevistando a Víctor de Aldama que tiene ha montado cuatro sociedades que considera las investigaciones de la Guardia Civil que también llegó la UCO hasta allí como sociedad de espantalla y las ha montado en el pueblo de Elbas en una oficina que está además a pocos metros del palacete que se ha comprado con dos cheques bancarios el hermano de Pedro Sánchez en la localidad de Elbas en Portugal y entonces le pregunta claro es una pregunta pertinente cualquier periodista se la podríamos hacer ¿tiene relación que usted venga aquí a montar estas sociedades con la presencia del hermano de Pedro Sánchez? ¿qué respuesta podía dar Víctor de Aldama? pues podía decir no, ninguna una gasolina yo monto aquí porque tengo este vínculo con esta localidad con eso pues tengo conozco a gente aquí no, no pero es que va y le suelta que sigue investigando la UCO bueno es que eso es demoledor la frase es sencillamente demoledora que sigue investigando la UCO le quiero poner hablando del hermano de Sánchez le quiero leer la siguiente noticia dice el hermano de Sánchez no tributa en España pero sí cotiza para tener pensión ¿esto cómo se come señor Sancho? bueno yo no soy un experto eso me hace el asesor laboral seguro que se lo podría responder mejor que yo ¿verdad? pero verdaderamente pensión máxima además porque por las cantidades que está percibiendo este músico el hermano de Sánchez y oye con también qué casualidad que se pueda cotizar tú cotizas en España y paga los impuestos en otro país yo creo que pues supongo que son dos departamentos distintos una la tesorería de la seguridad social y otra vez el ministerio de la hacienda sinceramente yo creo pero fíjese don Jesús Ángel que curioso ¿verdad? Begoña Gómez animando a hacer es conseguidora se lo ponía además en el email de fondos fundamentalmente fondos públicos ¿verdad? y el hermano de Pedro Sánchez también pues trabajando en una institución pública en una diputación es que bueno a ver qué hermano qué familia es que todo efectivamente voy a leerle una última noticia dice que la UCO implica al actual presidente de Adid en un presunto tamaño de la trama Coldo o sea aquí ya estamos hablando de que Adid también está metido a la trama Coldo que la Guardia Civil ha pedido ayuda a la Europol para el volcado de los dispositivos sitúa Ángel Contreras actual presidente de Adid en una situación de supuesta adjudicación irregular de este ente público aquí ya tenemos a un señor que está relacionado también con el señor Capuente con esa empresa pública pero aquí la clave la clave es que este señor no ocupaba la presidencia de Adid en el momento en que sucedieron los ocho sino la responsabilidad digamos de uno de los sectores de Adid donde se podían realizar estas contrataciones pero la clave es que a este señor lo nombró Oscar Puente o sea es que este no es un señor de Ávalos o sería también de Ávalos fundamentalmente pues vinculado al PSOE o si me permite don Jesús Ángel a la PSOE porque a las cosas hay que empezar a llamarlas por su nombre ¿no le parece? Totalmente la PSOE la PSOE la calaña de la PSOE como dice Milley ¿no? Como dice Milley yo te digo yo de verdad os digo no entiendo estas cosas de que le ha faltado tiempo a Peixón para ir contra Milley para intentar sacar la cara a Sánchez con Sánchez no se puede tener otro lenguaje más que la confrontación total es decir es que Sánchez no entiende otro lenguaje tú a Sánchez le vas poniéndole la carita tal y te va te va a desbordar te va a desbordar ¿por qué? porque él le da igual eso él lo interpreta como un signo de debilidad o sea a Sánchez ¿quién le hace daño en el Partido Popular? le hace daño Ayuso le hace daño Cayetana cuando era portavoz Cayetana que le hacía mucho daño y por eso la gritaron claro porque luego hemos sabido que Casado estaba de acuerdo con Sánchez que estaban en la misma se habían trazado un plan conjunto un plan común que era el cargarse Ayuso y bueno eso lo hemos sabido después pero claro al final Sánchez diría oye por favor quítame a esta de aquí ¿no? o sea Sánchez solo entiende ese lenguaje el lenguaje directo sin concesiones de ningún tipo y uno de los uno de las ventajas entre comillas que está teniendo Pedro Sánchez con toda claridad pues para poder seguir ahí porque esto es que realmente es una situación insostenible que tenga al frente del Partido Popular a un personaje del perfil de Alberto Núñez un hombre a ver es un político mayor que tiene la misma filosofía que tenía el Partido Popular en los años 90 del siglo pasado que es la filosofía de Arriola se acuerda de Arriola ya fallecido la filosofía de Arriola que era no hay que movilizar a la izquierda no hay que movilizar al PSOE porque ellos son más y si los movilizamos no nos ganan pero claro ese escenario ha cambiado por completo ha cambiado por completo de hecho no existe mayor movilización de la izquierda que en las elecciones a la presidencia de la Comunidad de Madrid donde Ayuso va al choque total y es tan intensa la movilización de la izquierda en los días previos a las elecciones de la Comunidad de Madrid que hubo macro manifestaciones de muchísimas miles de personas con el muñeco ese deforme que sacan de Ayuso pero que eso no es insultar ni faltar porque lo hacen ellos no es como el muñeco de la noche vieja de Sánchez el de Ayuso no es insultar ni faltar porque lo hacen ellos y porque es su doble vara de medir entonces verdaderamente ese vamos que es la esa es la realidad que estamos viviendo don Fernando como siempre un placer tenerle aquí con todos nosotros y reciba un gran abrazo y le espero el año que viene la fombra roja un abrazo para todos y nos vamos a ir a publicidad nos vamos a ir a publicidad pero no se vayan porque el señor Gabriel Araujo nos va a hablar atención de que se han impugnado las elecciones en Cataluña sobre un posible puchedazo se pide repetir el voto cera lo mismo hubiera pasado aquí si algún partido hubiera impugnado las elecciones de 23J nos lo va a explicar todo el señor Araujo no se vayan amigos porque esto de los puchedazos cada día están más al orden el día y más cuando Sánchez le dio un puchedazo a su propio partido le pillaron metiendo votos en las urnas es increíble pero mientras voy a despedir al señor don Fernando Martínez un placer un placer tenerle aquí con nosotros un placer es mío y sobre todo saludar a todos los que nos ven porque evidentemente hay que continuar esta lucha para echar a esta gente del poder pues ahí tenemos las palabras de don Fernando amigos nos vamos a publicidad pero no se vayan porque vamos a hablar del puchedazo 2.0 en Cataluña ¿qué es lo que ha pasado? el señor Gabriel Araujo nos lo va a contar todo y no se va a esconder de nada todo esto después de publicidad Bull Seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Bull Seguridad con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate acércate a tu tienda iremos volando iremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen plus ultralíneas aéreas lazos que nos unen que nos unen aéreas